una tienda del fornito chicos lote de amon gas esto es lo de la mochilita no? osea me estáis diciendo que la gente se acaba de comprar el juego por esta mochila y lanza con el juego o no se, no! voy a poner lo de la vista, vale aquí tenéis diferentes colores no? pues chicos os han timado pero bastante bien eh creo que tenia que comprarte el juego no? y vale prácticamente igual no se en verdad sale mejor no? porque incluso sale mas barato encima con el juego no? pero bueno imagínense el pico todo esto acorde potente unas que me salí muchas veces luces de bohemia hace tiempo que no salía esta es una de las peores skin para jugar es muy chula pero es que las luces como que brillan no? tienen en todos los lugares yo que se temporada 7 este hace tiempo que no sale eh? pero bueno su baile es muy muy sencillo eh? superhéroes spiderman y todo lo de viajan de adres no? like, suscribirse y me calma el me calma una tienda chavales adiós gracias gracias